Hola chicas, ¿cómo están? Y chicos, estoy aquí en la tienda ando buscando unas flores que le quiero llevar a mi mamá porque hoy es su cumpleaños pero no sé cuáles flores que voy a agarrar Estas están acá son tan bonitas pero yo quiero unas rosas rojas miren son unas flores que me encantaron están bien bonitas pero voy a seguir mirando a ver que estoy aquí en la tienda vamos a ver para acá miren las flores tal vez me anime a llevarle una de estas flores miren vamos a ver que pasa aquí ando mirando vamos a ver acá miren estas muy hermosas hasta las miro ya que lleguemos allá ok hola buenos días ¿cómo están? bienvenidos a mi canal hoy es noviembre siempre 13 y adivinen que hoy es el cumpleaños de mi mamá así que vinimos aquí a desayunar a un restaurante y quiero aprovechar este momento para felicitar a mi mamá yo sé que mi mamá me va a estar me va a ver va a ver este video así que mami feliz cumpleaños ya sabes que te quiero mucho y espero que este día te la pases muy muy bien y pues a ver que vamos a hacer al rato para festejar su cumpleaños de mi mamá pero ahorita estamos aquí esperando a que mi mamá llegue estamos aquí afuera del restaurante esperándolos solo que quise saludar a todos y todas así que ahorita que lleguen ellos les sigo grabando ok le dije temprano voy a ir a comprarles tu regalito estoy aquí felicitando a mi mamá es su cumpleaños la preverte mamita la quiero mucho gracias le dejé unas flores rojas sí y ya venimos aquí a comer con mi mamá gracias hija te lo voy a amarrar bien contentada mamita gracias hija gracias hija de nada mami y aquí vinimos a este restaurante a desayunar así que estamos esperando que nos atientan ¿cuál lo quieres? ¿cuál quieres? aquí lo dices ¿cuál lo dices? ya estamos aquí este ya nos está llegando la orden aquí lo que va a comer mi esposo es su orden de él y ahorita les enseño lo que me trajeron a mí allá le están dando su plata a mi hermana reina está desayunando a mi esposo mi hash browns y ya estamos aquí en casa de mi mamá y ahorita vamos a empezar a preparar lo que son unas ricas coruntas que van a llevar este frijol y un chile de árbol molido miren así como lo vamos a hacer ahorita les enseñamos más y aquí ahorita mi mamá le está echando ya lo que es el chile a los frijoles para que lleven las coruntas que vamos a hacer ahorita ahorita van a ver como lo vamos a preparar y miren así es como lo está haciendo ahorita mi mamá aquí está este este mezclando todo lo que es el chile con los frijolitos miren que rico se mira y si va a estar picoso porque ya empezó a oler lo picocito miren que delicioso ahorita nos lo vamos a echar con un mole de pollo aquí ya tenemos el mole cocidito y ya este miren muy bien acá miren les voy a enseñar ya tengo lo que es el caldo del pollo y acá tenemos el pollito ya cocido y ya tenemos todo listo para empezar a hacer lo que es lo que es el mole acá tenemos el chilito listo miren así que ahorita vamos acá ya tengo las hojas palas coruntas y ahorita voy a empezar a picar lo que es la verdurita que lleva y las miren un ratito ok ahí las veo en un rato esta bolsa aquí si puede pero vamos a ver echenme la manteca aquí la manteca ahí aquí aquí ya estamos empezando a amasar lo que es la masa para las coruntas y mi mamá nos va a estar ayudando manteca en la manteca y aquí estamos poniendo la otra gomito de manteca y este son dos este dos este como le llaman dos de estos de manteca para tamales así que vamos a dar haciendo dos como la vez pasada y este y aquí andamos haciendo tamalitos otra vez son coruntas yo le digo tamales pero son coruntas este y aquí yo le voy a estar ayudando a mi mamá haciendo las coruntas ahorita está masando la masa y como les había dicho vamos a estar haciendo estas coruntas con un rico mole de pollo miren miren las hojas que bonitas están miren que bonitas están las hojas este ya están bien lavaditas ya la echaron a hervir para que se se pongan más blanditas las hojitas porque estaban duras y ya las pusimos a remojar ya las lavamos muy bien y ahorita le vamos a echar este así que ahorita también a esto le vamos también a estar echando zanahoria cilantro y chile poblano igualito que el video anterior que les había enseñado van a hacer lo mismo no más que en esta ocasión van a tener frijoles con chile y ahorita se las enseñamos para que vean cómo van a estar van a estar deliciosas y así es como se amasa la masa miren y aquí aquí ya le echaron sal también al gusto al gusto de la sal y a la mantequita me va me va a decir cuando ya quiera que le traiga todo lo que es la verdurita para echárselo mantequita 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 voy a echar echarle si todo más todo y aquí poquito me olvido comentarles que el agua tiene que ser tibia o calientita para que se pueda amasar más fácilmente y ahorita entre mi mamá y yo y mi cuñada vamos a hacer rápido estas coruntas aquí lo que está haciendo mi mamá está apartando la masa porque acuérdense que les dije que vamos a estar haciendo de frijolitos y bueno aquí ya estamos echándole el chile poblano y el cilantro y aquí le voy a estar echando lo que es también la zanahoria y el cilantro miren aquí todos tenemos las manos limpias ok para que no digan todos meten mis manos también limpias y este y acá ya tenemos la otra parte de la maseca para las coruntas de frijoles con chilito ahorita les voy a enseñar para que me entiendan de que estoy hablando también van a estar bien ricas ¿esas no van a llevar nada adentro? no sé no sé yo iba a llevar salsa también y queso pero como no cocino la salsa ajá y le van a echar lo que es los frijoles ahí adentro estoy mirando como lo van a hacer yo la mía brola no había mirado esos tamales pero ese tipo de coruntas pero ahí no 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 que hija que 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 si mamita si si te voy a comprar uno de esos aquí mi mamá ya empezó a partir lo que son los coruntas aguacatas así es como las está partiendo ella Y ya desde ahí nos vamos a estar envolviendo Bueno, que están muy grande bien e e e e e ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!